Uno de los mejores trucos para que un armario se vea como esos que parecen de exposición o de revista de diseño... ...es sin duda tenerlo bien organizado de una manera práctica... ...algo que a veces es un poco complicado si no hay espacio ni tiempo para poner cada cosa en su sitio. Cuando queremos empezar es saber qué queremos guardar, con qué espacio disponemos y cómo lo vamos a guardar... ...entonces por ejemplo, camisas, tenemos muchas camisas, tenemos muchas corbatas, tenemos muchos zapatos... ...y partimos de ahí y vemos qué materiales tenemos para ordenarlos. En el mercado existe una amplia variedad de artículos para ordenar varias prendas a la vez... ...como estas perchas multiusos, para que nos resulte más fácil y cómodo encontrarlas en nuestro vestidor. Poner los zapatos bien colocados suele ser algo complicado y mucho más encontrar el par que buscas. Una solución original, cajas de almacenaje transparente para localizar el que mejor te va de un solo vistazo. Y si nos vamos a complementos como fulares, sombreros, corbatas y cinturones... ...hay un sinfín de productos para que sea fácil localizar el que se quiere usar... ...y sin que el vestidor parezca un caos total. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de crear nuestro armario... ...son los sistemas modulares de estanterías... ...pensados para adaptarse a cualquier superficie... ...independientemente de la altura, la anchura y la utilidad que se le quiera dar. Bueno, como podemos observar, usando los materiales adecuados y ordenando... ...y sabiendo con qué contamos, podemos ganar muchísimos estaciones en un armario. Prenda que no se ve a simple vista es una prenda que pasa al olvido... ...por eso es muy importante elegir materiales que nos permitan no rebuscar mucho nuestro vestidor. El diseño y el estilo no están reñidos para tener un armario práctico con todo ordenado.